¡Eso! ¡Vamos a ver! ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Come on! ¡Para que baile el llato de la nariz! Solita de ojitos verdes Solita de ojitos verdes Corazón de aquí morado Corazón de aquí morado ¿Cómo estás queriendo a otro? ¿Cómo estás queriendo a otro? Siendo yo tu enamorado Siendo yo tu enamorado No quiero mujer casada No quiero mujer casada No quiero ser su querido No quiero ser su querido No me gusta esa jugada No me gusta esa jugada Puedes saber su marido Puedes saber su marido ¡Sí, señor! Este es Cajamarca Con cariño Para todo el Perú y el mundo ¡Vamos! Aunque hace frío Mi pechito no es de palo Mi pechito no es de palo Ni hechuras de carpintero Ni hechuras de carpintero Si quieren que yo les cante Si quieren que yo les cante Ven que el cañazo primero Ven que el cañazo primero Dime, 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 dime la verdad Si me estás queriendo con sinceridad Dime, 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 ay, dime la verdad Me estoy dando cuenta Me estoy dando cuenta, chorita, de tu falsedad Dime, 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 ay, dime la verdad Si me estás queriendo con sinceridad Dime, 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 ay, dime la verdad Me estoy dando cuenta, chorita, de tu falsedad Desde el cumbre yo he venido Desde el cumbre yo he venido Tan solo por visitarte Tan solo por visitarte Ya está el corazón me duele Ya está el corazón me duele Y el venidito llevarte Y el venidito llevarte Ayer cayeron garugas Ayer cayeron garugas Por la mañana aguacero Por la mañana aguacero Como no te de querer Como no te de querer Si tú eres mi amor primero Si tú eres mi amor primero Así se goza Por la música de Casamarca Vamos, boito, Chávez Goza y deseo No sé por qué No me quieres No sé por qué No me quieres Y olvidas el juramento Y olvidas el juramento Mi corazón destrozaste Mi corazón destrozaste Y el tuyo está muy contento Y el tuyo está muy contento Al echarle, al echarle Al echarle y al echarle de una vez No le cuentes a tu madre Que este es la tercera vez Si nunca se ha enojado Y ya no me quiere dar La llave de la cocina Para entrar a merendar Al echarle, al echarle Y al echarle de una vez No le cuentes a tu madre Que este es la tercera vez Mi mujer se ha enojado Y ya no me quiere dar La llave de la cocina Para entrar a merendar Ya tienes tu casa nueva Ya tienes tu casa nueva Ya tienes donde vivir Ya tienes nuevos amores Ya tienes nuevos amores Ya no te acuerdas de mi Ya no te acuerdas de mi Esta noche bailaremos Y esta noche bailaremos Hasta que arraguen la aurora Hasta que arraguen la aurora Celebran de parar a hijo Celebran de parar a hijo En la casa de Doña Rosa En la casa de Doña Rosa Mi señor Arriba chuta Escuchemos las 13 provincias De Cajamarca Oye Que bonita mi cholita Que bonita mi cholita Que bonita tu casita Que bonita tu casita Que bonita tu has nacido Que bonita tu has nacido Para mi compañerita Para mi compañerita Cucum cucum palomita Cucum cucum palomita Cucum cucum que le da A traer reventas A traer reventas a mi poder Asegúrala bien Asegúrala bien Palomita Y asegúrala bien Que le da Asegúrala bien Esta noche Que mañana Nos vamos ya Se acaba Vamos bollito Chávez Gracias